Y continuamos con más de Buscar de Estrellas también, que se llama Janet Revere, con la reina Rosa Floresta, que ya... Aquí estamos, aquí estamos, listos, de verdad, para ir a Triunfo Award, allá en Los Ángeles, California, y por supuesto, a Las Vegas, Nevada, con nuestros amigos de Maurel y Ferutic. ¡Claro! Ahí estaremos, besitos, a todos, un abrazote y todo nuestro cariño para todos ustedes, amigos. Les dejamos este video de nuestra gran amiga Rosa Gloria Chagoyán, Chibú, Chibú.